que haces? que haces tio? si ve el rollercoaster tu rollercoaster? el coaster follywood follywood coaster joder para que el color mas feo hijo a ver espero tener un color feo pero no la cara que tienes tu ah no mejor tu pues cuando vengo en tu barriga hijo anda y va anda y quita coño no te has comido la farola hijo la farola te la comes tu hijo de lo gordo que estas pero tu eres tonto ve no la clima ya eh ah la he tomado mejor que tu lo que dice gordo no me la lies vamos a hacer las cosas bien vamos dale estoy frenando vale 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 nooo ah si si no no me has adelantado bueno 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 te lo has hecho? no se que cojones estoy haciendo pero te lo has pasado? no se donde estoy te ha caido de culo te lo has pasado? al parecer si wiki en serio? que crack eh yo no me lo he pasado espérate espérate que me lo estoy pasando espérate espérate si si estoy aqui esperando chaval oh pero que hay que hacer? a ver donde estas? boom explotado ahhh pero escúchame esos barriles ahi en el cielo que pintan que barriles? hostia de verdad eh no has visto que hay unos barriles en el cielo si caes desde arriba pero tu donde estas? ah coño pero es tonto que? pero que pasa? vueltas 3 vueltas 3 tu pero si es que esto es gigante eh? es un masivo wallcruster wallscore 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 wall que? a mi me gusta que? epa tu quieres dejar de tirar c4? no te he tirado nada no te he tirado al lado si es bigal ehh no la la tu se bana abierta mira da la amo esto mira da la eso qu Au le on tú quita gordo no que gordaco tu quita aparta quita chachichón Pues aqui me quedo te quieres quitar de ahí? no porque lo vas a pasar antes que yo Joder que pesado es tu aqui me quedo la die como el perro de el terano tu . Tío, te quieres quitar de ahí, tío No, no caes en el puente ¿Qué haces, tío? Madre mía, mi níga, tú ¿Pero pa' qué te...? Madre mía, madre mía ¿Has tirado, no? El coche Bueno, tío, parece había suerte Madre mía, ¿no se ha pegado más hostias en mi vida? Madre mía, ¿qué haces? ¡Ajá, se ha comido su mina! Que es un normal Madre mía Madre mía, me miras así, papota Que está muy sabrosita ¿Te lo estás pasando o qué, tú? ¿Qué va, tú? Mira, 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 mira Mira, 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 voy a tratar de entrarle No, 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 no Dos Buah, qué vas, tú Joder, aquí, gorda Qué vas, todo ¡Ajá, imbécil! ¿Qué has dicho? ¡Imbécil! ¡Imbécil! Joder, puta, puedes saber lo que es un imbécil Es un normal Tened, 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 tened Hostia, qué mal ¡Es aquí, gorda! ¿Qué hace? Joder, te he pinchado la rueda, gorda Aaaaaaaah Oh, joder... Joder, cagherder Joder, cagherder Hola, hola, hola Mamá tú, que le has pinchado toda la rueda, que le sale volando Ruble Voy a intentar coger el looping con esto, flipa He vuelto aquí en el looping, tú Voy a coger el looping con el sin ruedas Voy sin ruedas, tío ¿En serio? Ah, tío, no lo cogemos, tío Como tú verás, hijo Ah, que no te lo has pasado Que sí, pero que he caído aquí ¿Qué cojones lo hace? Yo que sé Pero estoy aquí en el cielo, ¿no? ¿En el cielo? ¿Qué haces un normal? ¡Ah! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Iba con las ruedas pinchadas Mira, mira cómo vuela ¡Bajo! La magna es del 44 Esto es del 44 No le venda La magna es del 44 ¿Qué te has pinchado las ruedas? No le salía volando ¿Dónde? Se te la has pinchado yo antes es un normal ¡Eh! Pero la idea es la mía Sí, sobre todo tu idea Me voy a romper a ver Joder ¿Dónde? Pero ¿Dónde estás? Aquí en la warner Joder Pero como eres tan malo tío Es que a veces lo pienso y digo ¿Cómo puedes ser tan mental? A ver, ahí muy bien Ahora tendrán que aparecer por ahí ¡Oh! ¡Godzilla tú! Mira como voy a caer tú No, 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 no No, no, no Espartano Espartano Espart... ¡Hala! ¡Hala que entró! ¡No, no, no! ¡He ganado! ¿He quedado primero yo? Sí, sí, sí He ganado, dice He ganado, dice He ganado, dice ¡Como y get it!